¿Tienes o vas a tener un cachorro? Si es así, quédate porque vamos a ver unos aspectos muy importantes sobre su desarrollo y su educación, que va a ser fundamental para prevenir problemas en un futuro. Así que quédate que comenzamos. Muy buenas, querida familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y ser el nuevo bienvenido. Si tienes un cachorro o vas a tener un cachorro, es muy importante que conozcas lo que hoy vamos a ver, porque si quieres un perro todoterrenos, es decir, que se adapte perfectamente a todas sus situaciones, es muy importante el vídeo de hoy. Es un tema básico, pero que mucha gente desconoce. Vamos a hablar sobre las etapas de desarrollo, las etapas evolutivas del perro y sus necesidades, desde que nace hasta que se hace viejito. Debemos conocer qué es importante en cada etapa evolutiva y cómo podemos ayudarle. Y cómo también podemos evitar potenciar problemas conductuales en un futuro. Lo primero es que sepas que el perro va a pasar por diferentes etapas evolutivas con unas necesidades y preferencias diferenciadas y acorde a su edad. Ellos también pasan por la adolescencia o la vejez y se comportan diferentes según qué etapa. Las etapas evolutivas del perro se diferencian según la edad, pero recuerda que cada perro crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Por eso, de un modo aproximado habría una primera etapa desde que nace el perro hasta que tiene dos meses, una segunda etapa de cachorro desde los dos meses hasta los seis meses, una etapa juvenil o de adolescencia desde los seis meses hasta el año, una etapa de adulto desde el año hasta los siete años y una etapa última de vejez a partir de los siete años. La primera etapa es crucial, es muy importante y hemos dicho que ocurre desde que nace hasta que tiene los dos meses de edad. En esta etapa el perro debe estar sí o sí con su madre y sus hermanos para asegurar un desarrollo cognitivo óptimo. Por lo que en esta etapa es muy importante que no recojas al perro, que no lo separes de su manada y que sea a partir de los dos meses hacia adelante cuando puedas recogerlo. Es de suma importancia porque aquí tu perro, tu cachorrito, con su madre y su familia, con sus hermanos, va a aprender conductas muy importantes como la inhibición de la mordida, los límites, cómo relacionarse entre ellos, cosas muy importantes. Un cachorro separado de su familia antes de los dos meses e incluso aún es ciego que aún no ve, esto es un gran error porque puede influir negativamente en su desarrollo cognitivo. Normalmente estos perros que se separan antes de tiempo de su familia serán perros en un futuro, inseguros, miedosos, hiperactivos y que incluso la capacidad de aprendizaje puede verse mermada. Luego se le podrá ayudar para que sus capacidades mejoren pero se dice que ya parten de un límite, por tanto su desarrollo no será igual de óptimo y de ideal que un perro que se separa en la edad correcta. La segunda etapa que hemos dicho que es aproximadamente entre los dos meses y los seis meses de edad es la etapa crítica de la socialización. Si antes era muy importante que su madre y su familia le enseñaran cosas, aquí nosotros somos los protagonistas. Porque debemos enseñarle lo que es el mundo, es decir, el ambiente que le va a rodear, las superficies diferentes, las diferentes personas posibles, ancianos, niños, los diferentes vehículos, ruidos, fuegos artificiales, el ruido de la ambulancia, del secador... Al final todos los estímulos que van a formar parte de su vida el día de mañana. En esta etapa yo suelo decir que el cachorro es como un libro en blanco, es decir, el cachorrito va a ir escribiendo su libro según las experiencias que vaya recibiendo. Por tanto es muy importante, como suelo decir también, que ese cachorrito esté entre algodones. ¿Qué quiere decir? Que todas las experiencias que vaya el perro experimentando deben ser positivas, debemos asegurarnos bajo control de que sus experiencias sean positivas, para que no desarrollen ningún tipo de trauma ante ningún estímulo en concreto, como podrían ser los niños, otros perros, por ejemplo. Para socializar, por ejemplo, con niños debes saber que hay que ir poco a poco, es decir, es suficiente con que deis un paseo en compañía de niños y que ese perro vaya viendo que es un momento agradable, positivo, incluso le va dando premios para que digan en ese momento me lo estoy pasando bien y además me dan comida que está muy rica. Pero no es necesario la inundación, es decir, no es necesario que ese niño toque al perro, porque hay veces que ese perro pues no quiere ser tocado y al final la experiencia, quiera que no, puede ser negativa y puede coger pues cierto miedo a los niños, por ejemplo. Por lo que en esa etapa es muy importante que observemos al perro y dejemos que al final todo fluya, es decir, el perro va marcando el ritmo y nosotros progresivamente debemos exponerlo a los diferentes estímulos. Aquí lo importante y que es un error muy común es que no obligues nunca a tu perro, ya sea por prisas para que socialice o porque ignoras que el modo ideal obligará a un perro a acercarse a un estímulo nuevo, que a lo mejor el perro está demostrándote que le tiene miedo, es un grave error. Y luego pues podemos tener cachorros que obtienen miedos y son miedosos porque no hemos sabido hacer las cosas lo mejor posible y al final las experiencias no son del todo positivas. Consejo que te doy para la socialización de los ambientes, de los lugares. Aprovecha y ve con tu perro a lugares diferentes, es decir, no te centres solo y no pases solo por la misma calle, el mismo parque. Cuanto más lugares conozca, tu perro más todoterreno será y menos miedos presentará. Un consejo, si quieres que tu perro socialice con otros perros, no lo dejes todo en manos del azar, es decir, no te vayas a un parque canino a lo loco sin conocer qué perros hay allí. Porque a lo mejor hay perros que no son amistosos y puede ocurrir una mala experiencia y por tanto un trauma para tu perro. Te aconsejo que quedes con amigos, que tenga perros amistosos, bonachones, para que las experiencias siempre sean positivas. No te olvides de que esto es lo más importante, que sean positivas. En esta etapa, además, a veces es muy común que debido al calendario de vacunación, pues vemos que el cachorrito no tiene las vacunas y aún no puede tocar el suelo, no puede andar, no puede ir a la calle. Entonces, siempre te voy a aconsejar que al menos lo lleves en brazos o en un transportín y lo saques tú a la calle para que vaya viendo esos estímulos, los ruidos, los vehículos, la gente y al final vayas socializando, acostumbrándose. También es muy aconsejable que lo lleves a casa de algún familiar, de algún amigo, que incluso tenga un perrito que esté sano, que esté vacunado, para que se vaya relacionando. Incluso es una etapa ideal para empezar a enseñarle a estar solo, a estar en su sitio, para que no desarrolle problemas de ansiedad por separación en un futuro. Esto debe hacerse poco a poco para que no suponga ningún trauma en tu perro, fomentando y potenciando conductas independientes, tales como ir a la camita. Con ello podrás conseguir un perro que sea seguro de sí mismo, un perro equilibrado y tranquilo, que no tenga problemas de adaptación a diferentes ambientes, estímulos como personas, vehículos y que incluso no tenga ansiedad por separación, entre otras muchas cosas. Por eso, esto es un aprendizaje muy importante que debes ofrecerle a tu perro. Recuerda que el premio de comida es un reforzador muy potente para potenciar las conductas deseadas. Por tanto, ante las experiencias positivas que tu perro vaya recibiendo, será ideal que le vayas premiando con comida. La tercera etapa sería la etapa de la adolescencia o la pubertad, que sería desde los seis meses hasta el año. En esta etapa, las hormonas reproductivas alcanzan el pico más alto. Por tanto, empezamos a ver conductas que antes no veíamos, como leer más el suelo, levantar la pata para hacer pipí, interesarse más por el sexo opuesto e incluso se le puede ver más independiente y rebelde. La rebeldía ocurre porque las normas de caza no son constantes. Surge la rebeldía, puede ir mucho a más, incluso pueden ocurrir conductas agresivas. Por eso es importante que las normas sean constantes para que en esta etapa no surja esta temida rebeldía. Las normas constantes hacen referencia a que si puedes anticipar que el problema no surja, pues mucho mejor, para que no tengas que corregir el día de mañana. En esa etapa, la socialización como tal ya terminó, pero aún así tenemos la responsabilidad de seguir enseñándole lo que es el mundo y las cosas que rodeará su vida. Y lo más importante aún, el cómo queremos que se comporte según qué situación. Por tanto, es el momento ideal donde debemos cambiar la palabra corregir por la palabra enseñar. Es decir, tenemos que al final centrar todos los esfuerzos en enseñar al perro cómo queremos que se comporte, para que no tengamos que centrarnos tanto en corregir. Esto al final será el modo y el método más eficaz para que la comunicación y la relación con tu perro sea la idónea. Y también sería la etapa en la cual puedes pedirle al perro una obediencia más avanzada. La cuarta etapa, que sería de adultez, rondará entre el año y los siete años. Aquí es el momento en el que el perro ya ha formado su forma de ser o su carácter. Y al final, esta forma de ser y su carácter vendrá dado de las experiencias que haya vivido en todo el periodo anterior. Y por eso es tan importante el periodo anterior, porque según lo que haya vivido es como terminará siendo tu perro. Esto no quiere decir que la modificación de conducta no sea eficaz y que no podamos ayudar a un perro ya adulto. Pero sí es cierto que a veces nos encontramos con ciertos límites por su carácter y sus experiencias ya dadas. En esta etapa también es básico que tenga paseos de calidad, encuentros sociales con otros perros, estimulación física y mental y que pueda ser perro y disfrutar de lo que le gusta. Y la última etapa sería la vejez, que es a partir aproximadamente de los siete años, de cuando tu perro cumpla siete años, aunque hay razas que envejecen mucho antes. En esta etapa son más sedentarios y se cansan mucho antes. Se les ven más gruñones y que no quieren jugar con otros perros. A modo general necesitan de menos ejercicio físico, pero sí les viene genial la estimulación mental. Cualquier ejercicio de habilidad sencillo, incluso los ejercicios de habilidad de olfateo, les vendrán fenomenal. Y sobre todo cuidarles mucho, porque en esta etapa cada vez son más dependientes y más aún si desarrollan enfermedades. Pues estas son las etapas por las que un perro pasa a lo largo de su vida y que son muy importantes para que nosotros le eduquemos y le ayudemos según lo que necesiten. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentarios te leo por aquí abajo en comentarios. Y si no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y bueno, aquí te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!